Con presencia de autoridades de la comuna, directivos de la Compañía de Jesús y el Obispo de Osorno, Carlos Godoy, se inauguró el Casino San José en el marco de los 65 años del Colegio San Mateo, instancia que tendrá como finalidad ser un lugar de encuentro, convivencia y esparcimiento. El colegio quiere dar educación integral, y para dar educación integral necesita mejorar su espacio, como bien dijo el director en la inauguración, tener un espacio donde se pueda entregar la alimentación, primero es un elemento de justicia, si queremos ser un colegio que integra necesitamos tener un espacio donde poder dar almuerzo a personas que vienen becadas, en segundo lugar permite que la jornada se extienda, que los alumnos no se vayan a las casas a la hora de almuerzo y entonces podamos pensar el programa educativo, es decir, la actividad educativa desde la mañana hasta la tarde con un continuo, esto va a permitir incluso que en el mediano plazo empecemos a pensar como los almuerzos son un espacio de actividades educativas, deporte y otras cosas que antes no se realizaban, y yo te diría que en tercer lugar, acentuar algo que yo en mis palabras dije, que tiene que ver con que este casino es un casino fruto de la solidaridad de varios colegios, y en eso quizás a invitarlos a mirar más allá de la ciudad de Osorno, la compañía de Jesús tiene una red educacional en todo el país, el San Mateo es uno de esos colegios, un pilar dentro de esa red grande, y es precioso que podamos celebrar la inauguración de este casino gracias a que esta red de colegios solidariza uno con la otra, o sea, los colegios uno con otro, y permiten construir este casino. Este casino que fue construido gracias a un fondo solidario articulado entre los colegios jesuitas, viene a ser un espacio que acogerá eventos de la ciudad, así como establecimientos educativos, entre otros. Bueno, estamos muy contentos el día de hoy por estar inaugurando nuevas instalaciones en nuestro colegio, particularmente un casino escolar que amplía los espacios educativos para nuestra comunidad, esperamos que sea un espacio de muy sana convivencia, y que nos genere opciones para ir formando las virtudes que son tan necesarias el día de hoy, como el respeto, la solidaridad y la empatía entre nuestros estudiantes. ¿El casino es para toda la comunidad San Mateo? Sí, lo ocupamos particularmente todos los estudiantes y funcionarios del colegio, pero como es el estilo de nuestro colegio, estamos siempre abiertos a la comunidad y disponibles para poder facilitar nuestras instalaciones para el uso público. Este lugar nace a partir de la reforma de la jornada escolar completa, y el colegio carecía de un espacio para ofrecer alimentación para que los estudiantes tuvieran una jornada extendida, y el día de hoy ya cuentan con un lugar que cumple con el marco curricular. Para nosotros es algo muy importante, ya que antes no contábamos con un casino oficial, han cambiado muchas cosas, hay mucho mejor orden, y todos los alumnos están mucho más contentos, es un espacio donde se puede compartir, las mesas están estilo Harry Potter, se podría decir, todas alargadas, entonces uno comparte con alumnos tanto de segundo medio, tercero medio, cuarto medio, por lo menos en mi caso, pero igual hay diferentes horarios en el que están todos los alumnos del colegio. Ha sido una tremenda noticia y muy bonita para todos nosotros como comunidad sanmateína, de hecho acá han pasado muchas generaciones que soñaban con esto, de tener un casino en el cual poder estar, compartir, teníamos algunos espacios chiquititos antes, pero ahora con esta infraestructura que tenemos hermosa, bonita, acogedora, donde podemos ver a los alumnos cómo disfrutan a la hora del almuerzo, poder compartir en comunidad, van en diferentes horarios. En la instancia, el capellán del colegio Pablo Poblete bendijo las nuevas instalaciones y explicó que el casino escolar es bautizado en honor a San José, patrono de los trabajadores y ejemplo de integridad.